Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 3 Y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria, sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó doce años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus bellones. Mas muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram, e inspeccionó a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Iré, porque como yo, así tú, como mi pueblo, así tu pueblo, como mis caballos, así también tus caballos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, Por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Idumea. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, faltóles el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, Ah, que ha llamado Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo hecho contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre? Y el rey de Israel le respondió, No, porque ha juntado a Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Y dijo, Así ha dicho Jehová, Haced en este valle muchas acequias. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Dará también a los Moabitas en vuestras manos. Y vosotros heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntaronse desde todos los que ceñían talabarte arriba, y pusieronse en la frontera. Y como se levantaron por la mañana, y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, Sangre es esta de espada. Los reyes se han revuelto, y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues, Moab a la presa. Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantaronse los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Siguieron en pero hiriendo todavía a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kirareced solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la acercaron y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo setecientos hombres que sacaban espada para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel, y retiraronse de él, y volvieronse a su tierra. Comentario de Matthew Henry II Reyes capítulo 3, versos 1 a 5. Joram fue amonestado por el juicio de Dios, y quitó las estatuas de Baal, sin embargo, mantuvo el culto a los becerros. Los verdaderamente no se arrepienten o reforma, que sólo una parte de los pecados que pierden por él, pero continúan a amar a los pecados que ellos piensan que ganar, versos 6 a 19. El rey de Israel se lamenta de su angustia, y el peligro que Sein llamó a estos reyes juntos, sin embargo, lo carga en la providencia. Así, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego su corazón se irrita contra el Señor, Proverbios 19 verso 3. Fue así que Josafat preguntó al Señor ahora, pero había sido mucho mejor si hubiera hecho antes se involucró en esta guerra. Los hombres buenos a veces descuidan su deber, hasta que la necesidad y aflicción encoche a la misma. Los malvados a menudo les va mejor por la amistad y la sociedad de los justos. Para aprobar su fe y obediencia, Eliseo les pide que hagan el valle lleno de pozos para recibir agua. Aquellos que esperan las bendiciones de Dios, hay que excavar piscinas para la lluvia para llenar, como en el valle de Baca, y por lo tanto hacer que incluso que un pozo, Salmos 84 verso 6. No tenemos que preguntar de dónde vino el agua. Dios no está atado a las causas segundas. Los que buscan sinceramente el rocío de la gracia de Dios, tendrá él, y por él se hizo más que vencedores. Versos 20 a 27. Es una bendición ser favorecido con la compañía de aquellos que tienen el poder de Dios. Y puede prevalecer por sus oraciones. Un reino puede sostenerse y prosperar, como consecuencia de las fervientes oraciones de los que son amados por Dios. Podemos poner nuestra más alta consideración a aquellas que son más preciado en su cuenta. Cuando los pecadores están diciendo, paz, paz, la destrucción vendrá sobre ellos, la desesperación seguirá su presunción loca. En el servicio de Satanás y en su sugerencia, tales hechos horribles se han hecho, como la causa de los sentimientos naturales del corazón estremecerse. Como el rey de Moab de sacrificar a su hijo. Es bueno no instar el peor de los hombres en las extremidades, que más bien les debemos dejar al juicio de Dios. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.